Bueno, ayer estuvimos en el Hotel Intercontinental Buenos Aires. Yo también. Hoy ustedes estuvieron, yo no estuve. Ayer estuvimos en la presentación del nuevo gerente general, del General Manager del Hotel Intercontinental Buenos Aires, el señor Fernay García, que, bueno, nos estuvo contando un poco de él. Es de Medellín. De Medellín, de Colombia. No estoy ahí, ya es del mundo. Y nos estuvo contando, y le preguntamos un poco, además de las cuestiones vinculadas al hotel en sí, bueno, ¿qué representa la Argentina como destino turístico? ¿Por qué hay un hotel intercontinental en Buenos Aires? Miren que no hay tantos en otras partes, ¿no? Él tiene toda la gerencia de Argentina, Brasil y Perú. El de San Pablo está en Lima y Buenos Aires. Pero ahora tomó, además de tener la regional, la específica de Buenos Aires para ser centro aquí. Ahí tenemos la nota, la compartimos con ustedes, lo que estuvimos charlando anoche en el Hotel Intercontinental. Muy bien, ya estamos aquí en el Hotel Intercontinental con el señor Fernay García, que es el nuevo responsable de esta casa aquí en Buenos Aires y también en la región. Bienvenido, te digo, aunque ya hace unos cuantos días que estás por acá, ¿no? Sí, muchas gracias. Estoy ya hace dos meses en Buenos Aires, pero el tiempo pasa volando. Esta es mi nueva casa, pero estoy feliz porque es probablemente uno de los mejores hoteles que esta compañía tiene, así que es una responsabilidad grande, pero también siento mucho orgullo de estar aquí. Y como bien mencionas, adicionalmente estoy también responsable de la operación de hoteles administrados por IHG en Brasil, en Argentina y en Perú. O sea, tres países bajo tu órbita, pero residiendo acá en la Argentina con la familia acá. Exactamente. Familia que está compuesta también por este hotel pet friendly. Exactamente. El hotel es pet friendly. Mi perra que es rescatada, es parte de la familia. Y claro, yo estoy aquí, hago mi base aquí en Buenos Aires. Soy directamente responsable de este hotel, pero también tengo en mi órbita seis hoteles más en la región. ¿Qué significa Buenos Aires para la hotelería internacional? ¿Qué destino es Buenos Aires? Mira, Buenos Aires siempre ha sido un destino muy, muy interesante para el turismo internacional, porque es un destino que te ofrece básicamente todo lo que un turista está buscando. Te ofrece gastronomía, te ofrece buenos hoteles, te ofrece un buen clima. Es decir, tú eliges en qué temporada quieres estar en Buenos Aires y vas a encontrar un tipo de clima diferente. Y adicionalmente, no solo Buenos Aires. Yo creo que en esta parte del mundo, cuando las personas llegan, tienen siempre interés por conocer el resto del país y de la región. Así que sigue siendo un polo de desarrollo turístico. Buenos Aires es importante para el sur del continente, y obviamente para el resto de Argentina. La cultura en Buenos Aires es fundamental y es un atractivo también, ¿no? Claro, es fantástico. Es fantástico el nivel de cultura que tiene esta ciudad, las ofertas que tiene de cultura, y lo mejor es que este hotel está en medio de toda esa oferta cultural que tenemos en Buenos Aires. Cuando lo presenté dije, Ferney, ¿este es un nombre que viene de dónde? Yo nací en Medellín, en Colombia, y es un nombre que la verdad es de los más colombianos que hay. Es un nombre que no es normal fuera de Colombia, pero dentro de Colombia es un nombre más o menos popular para algunas personas. Entonces... Aquí sabes que lo famoso es el Fernet, ¿no? Sí, claro, ya lo había visto, pero no tiene un significado, más es un nombre de uso común en la región. Bueno, ¿proyectos para la región, para la Argentina en particular? Mire, nosotros como IHG siempre estamos abiertos a trabajar y a tener cualquier oportunidad de proyecto. Seguramente en el debido momento, si existe cualquier proyecto, pues nosotros vamos a dejarles saber, claro que sí. Buenísimo, gracias por la invitación, gracias por permitirnos estar aquí disfrutando de esta bienvenida a Ferney. Y, bueno, como siempre, acogedora a la gente, un encantador a toda la gente que trabaja en este hotel desde hace muchos años. No, gracias a ustedes por aceptar la invitación, por ser amigos del hotel. Hoy fue una noche fantástica para mí. Me sentí como si los hubiera conocido de toda la vida. Así que muchas gracias por hacerme sentir de esa manera. Aprecio mucho. Siempre, por favor, tenga el Hotel Intercontinental de Buenos Aires como su casa. Muchas gracias, Fernet. Igual, chévere. Muy bien. Bueno, ahí teníamos la charla con Ferney García, el nuevo gerente general del Hotel Intercontinental de Buenos Aires, nacido en Medellín, Colombia, llegado últimamente estaba en Lima, Perú, y ahora con sede en la ciudad de Buenos Aires, en el Hotel Intercontinental del barrio de Montserrat.